Hemos regresado La pachango ¿No te mides pena? Yeah Hola que tal amigos, muy buenos días Tengan todos ustedes bienvenidos a un episodio más De este videoblog Ay Dios santo, esto se mueve demasiado Toma dos Hola que tal amigos, muy buenos días tengan todos ustedes Bienvenidos a un episodio más de este videoblog Así es, el día de hoy Es mi cumpleaños Que vengo a saludar Mamita Vivimos todos por gusto Hay cartas Hay cartas ¿Es que es? Es un hot cake en forma de cámara Y bien, como ya lo pudieron ver El día de hoy, bueno, me despertaron Con unas hermosas mañanitas Mi tía, mi mamá, mi tío Mi abuelita Que por fin La semana pasada salió del hospital Y ella ha estado ahorita En el piso de arriba Porque es un poco más cómodo para ella Y ella no puede estar subiendo Y bajando escaleras Entonces, bueno El día de hoy Bajó para desayunar con todos Vamos de camino A llevar al doctor A mi abuelita ¿Cómo te sientes mamita? Estoy cansada ¿Cansada? Sí Hola, buenos días ¿Cómo estás? Me viniste pijama, mamita Ya pariste la piedra Usted tiene la mejor familia De cuidado médico Gracias doctor Gracias, hasta luego Fuimos a comprar el pastel Que por cierto Hoy en la noche Vamos a ir a Hot Water A festejar mi cumpleaños Y va a estar increíble Y bueno Pues tenemos mail time Tenemos algunas cartas Que me escribieron Mi niño querido Te deseo todo lo mejor En este día Abuelita Luego Tenemos La siguiente Una gift card Y dice así Nephew Your birthday Is the perfect opportunity To express Our warmest Deepest And most sincere Appreciation For the sheer joy And the light You bring to this family Happy birthday Tus tíos que te quieren Con todas sus fuerzas Dinora y Raúl Los quiero Este lo vamos a dejar Para el final No sé qué es No tengo idea Ah, s*** Perdón Vamos a leer Los mensajes Que hasta ahorita Me han llegado Muchas gracias De antemano A todos los que se han tomado La molestia Por escribirme De verdad Muchas gracias Voy a decir sus nombres Esmeralda Rojo Juan Carlos Armando Anaely José Que me hablaron Estaba un poquito ocupado Estaba con el doctor Anaely Pero muchas gracias De verdad Mi prima Anais Te amo mucho Valeria Trujillo Me mandó inclusive Hasta mensaje de voz Felicidades amiguitos Espero que estés súper bien Vale Trujillo Muchas gracias Por tu mensaje de voz Igualmente amiga Te quiero mucho Ana Laura Cuevas Un besote Leticia Mi favorito Video vlogger Iván Merino Que también tiene una Longboard Mi amiga Lash Que es actualmente Uno de los mejores Filmmakers Aquí en Milwaukee Eric Castillo You know I love you Thank you so much Thank you for everything Thank you for my donuts Gustavo de la Academia de Baile Gustavo en Cristal Everything about dancing Eli Avalos Muchas gracias Fernanda Rogú Algo chistoso con ella Nada más nos escribimos Feliz cumpleaños Cada que es nuestro cumpleaños Mónica Delfín Muchas gracias por tu mensaje Armando Hernández Excelente DJ Y de la gente que me ha escrito Que me ha puesto comentarios En Facebook Muchas gracias Alma Breyman Jorge Macías Muchas gracias De hecho Él fue el que me vendió Mi primera cámara reflex Nayeli Santoyo Muchas gracias por el apoyo Nayeli de Telemundo Víctor Gustavo Sánchez De la Policía Municipal De Corregidora Muchas gracias Amigo un abrazo Anuar Magallanes Muchas gracias Horacio Villegas Ramsés Pérez Abarca Luis Antonio León Ortega Hermano de mi hermano Montse Escobar Polet Villalobos Lance Muchas gracias Mi primo Isaí Saludos Un abrazo primo Yasmín Nieto Que también inclusive Posteó una foto conmigo Uriel de la Torre Gallardo Tú de verdad Si no tienes Te quiero mucho Mi hermano Ya sabes Licenciada Eva García Muchas gracias También De la Policía Municipal De Corregidora Humberto Trejo Cintia Carolina Muchas gracias Hayden Cronover De MATC Denis Salgado En verdad Yo les agradezco mucho Yo creo que no voy a tener tiempo De decirlos todos Dios mío De verdad No saben cuánto aprecio Que me hayan mandado Sus mensajes Que se hayan tomado el tiempo De mandarme comentarios Y de mandarme Y de mandarme mensajes De llamarme Joaquín Disculpame Te traté de llamar Pero pues No entro a la llamada Muchas gracias a todos Los que se han tomado el tiempo Y la molestia Y vamos con este Regalo Que no tengo idea Ni de quién es Ni quién lo manda Esto es De Canon Estoy tan emocionado No Oh my god Canon T6i No lo puedo creer Yo creo que esta Va a ser Mi nueva cámara De vlogging Porque esta si tiene Para poderse Ver Gracias Canon Hey Look at that Ja 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 Take the milkshake Yeah Ja 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 Happy birthday Thank you Me vas a poner Las mañanitas Ja 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 Yeah I see Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god ¡Oye, esta madre! Saludos a los tres tristes tigres. Ok, chicos, ¿a dónde vamos? Porque todavía tenemos algo de tiempo para... Bueno, antes de ir a festejar al warehouse. ¿Van a ir? Sí. Buca. ¿Buca? ¿Qué es Buca? Es un lugar donde... ¿Por qué se muque de leche? ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, este es el marido! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz nuestro canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Vamos con tu auto, hermano! ¡Namos a cambiar esto! vamos a hacer el review de mi regalo super nice apologize in advance maybe he's very disruptive ok let's read the manual first that's a button yeah now it's in discovery mode see where is the link multiple multiple jv the day of today is my birthday I have a date I'm going to go with my mother to dance let's go 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 let's go